Y en el flamor del champán, toca reír a estos pornos sonar. Ven a medio encontrarte, pues al mirarte, yo vi brillar. Tus ojos, por un eléctrico albor, tus negros ojos, que tanto adoré. Esta noche abriga vida, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué le importa que salga y nos llame a los paredes? Cada cual tiene sus penas, y nosotros las tenemos. Dios, esta noche me pregunto, porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas llevo en alma herida, amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado. Hoy, nuevas sendas tomaremos, que grande ha sido nuestro amor. Y sin embargo hay, mirar lo que quedó. Hoy vas a entrar en mi pasado.